Música Me parece extraordinario porque es un gran esfuerzo, desde luego del señor director, con el apoyo del señor rector, y el gran esfuerzo que lleva a cabo el maestro Eduardo López Betancourt, de convocar a los mejores especialistas en materia penal en la república, y gente inclusive de otros países, para un intercambio de información y de criterios que nos nutren mucho, sobre todo en esta época tan especial. Música Yo creo que sí el problema, y sobre todo en México, el problema que vemos a diario en la televisión, en los medios, es la impunidad, y los procedimientos que llevan a cabo para poder detener a alguna persona. Sí yo pensaría que inclusive la impartición de justicia en esa área está en crisis, y es un problema atender de inmediato. Música Bueno, en realidad es un congreso sobre derecho penal, pero el aspecto fiscal ha tomado una visión muy especial. Tenemos un grado de corrupción terrible en la materia del pago de impuestos. Esto desde luego generado por muchas problemáticas, pero qué curioso también por la propia impunidad, porque el gobierno no lleva a cabo las acciones que debiera de ser. La reforma que en este año se pretende aprobar va encaminada a combatir toda esa evasión fiscal, interna y externa, porque son dos aspectos, pero en México ha sido notable el hecho de la existencia de lo que públicamente se llama empresas fantasmas, que son creadas ex profeso para emitir cierta documentación, darle efecto fiscal y de alguna manera a los que lo utilizan el menor pago de impuestos. Es por eso que esta reforma yo creo que es necesaria. Hay que adecuarla bien, pero es necesaria para frenar todas estas acciones. Música 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 Música